Hola, buenas, mi nombre es Adriel Beltrán, soy el creador de El GIA, El GIA TSG, juego de cartas chileno que se vende en varias tenditas de Chile, valga la redundancia, y estamos acá en una entrevista con Gameboy Productions. Lo que me llevó a crear un juego de cartas fue, yo creo, que Yu-Gi primero, y Yu-Gi o la serie, que yo antes no tenía idea que existía el juego de cartas, yo veía la serie y era como wow, pero más que la serie como tal, fue un capítulo que me marcó mucho, fue el capítulo donde pelean utilizando dados de seis caras, que juegan como un juego diferente a Yu-Gi, que llega a un chico utilizando monstruos de Yu-Gi-Oh, pero con dados, claro, y yo cuando era chico tenía un mejor amigo, el cual un día estábamos sentados viendo la serie, y me dice, oye Adriel, y se creamos nuestro propio juego, y de ahí nace como la idea de crear, esto fue como a los 14 años, además de que yo jugaba Pokémon, las cartas Pokémon. Entonces todo esto fue como una revuelta de pasiones, y claro, pues yo soy fan de muchas cosas de Blizzard, en especial WoW, en especial también Diablo 2, como tú me decías, de hecho Diablo 2, Diablo 3, yo creo, y de anime, de hecho yo era otaku cuando era chiquitito, entonces todo esto se combinó en mi cerebro, y formuló como un mundo aparte del mundo que uno ve en la serie. Yo fui como ideando como lo que más me gustaba de este mundo, cuando era pequeño, y empecé a escribir historias, y dentro de esa historia nace Elegia, como historia. Claro, nace de la idea de mezclar los juegos de rol, o RPG, con juegos de cartas. Claramente nace con una historia mucho más atrás, que es como la historia típica del niño que quiere crear un juego de cartas. Elegidas así, tú por ejemplo utilizas una carta que vendría siendo tu campeón, que es tu carta como que vendría siendo tu hoja de rol dentro del juego, la cual tú vas utilizando otras cartas para potenciarla, para armarla, por ejemplo utilizas armas, pociones, hierbas, utilizas parajes que son como los lugares dentro de la historia, y con eso tú te enfrentas al otro campeón del oponente. Una de las cosas más difíciles, que sigue como marcando mucho el camino, es que yo soy una persona de bajos medios recursos. O sea, no soy cuico, no soy alguien de plata, de hecho tuve que pedir prestado por muchos lugares para crear el juego, ya que al comienzo intenté crearlo con fondos. El juego en el 2013-2012, empecé a buscar fondos, los cuales me lo negaron todo, claramente, porque no le había un futuro a la idea. Eso yo creo que fue una de las cosas más difíciles, como buscar el fondo para crearlo, y también la evolución. Porque el juego elegida nació primero como un juego de mesa, que yo estaba creando que se llamaba las trampas del conejo, algo nada que ver, que era un juego de un deathmatch, en el cual tú tenías que matarte, o sea, matar a los demás jugadores, o sucumbir ante un jugador que iba a ser un conejo. Pero fue gracias a ilustradores que entran a participar dentro de este proyecto que yo fui como buscando por todos lados, donde empecé a decir, oye, pero esto está demasiado bueno como para dejarlo en un juego de un conejo. Dice, cuando ya llevaba como unas 20 ilustraciones, me senté un día y dije, no, esto quiero cambiarlo entero, vamos a cumplir mis sueños y vamos a crear un juego de carro. Y de ahí vino la parte terrible, que fue mostrar el juego. Yo buscaba en todos los eventos de anime, sin tener presupuesto todavía, iba a todos los eventos de anime con una cajita y pedía un stamp que me pasaban, ahí instalaba mis pendones y mil lienzos, y me ponía a jugar, que elegías. Y como que le decía a cualquier persona, oye, ¿qué quieres aprender? Un juego demo, todavía no lo tengo listo, pero me gustaría ver como todo lo que es el juego y ver si te gusta o no, o cuáles son tus ideas. Y esos fueron dos años los cuales yo me pasé estudiando la mecánica con las personas, más dos años en las cuales yo me encerré sin querer jugar ningún juego, para crear algo que no fuera una copia de nada. Y es algo que pasa todavía, que la gente por ser, uno, por ser un juego chileno, te tienen menos esperanza, porque claramente están copiando con juegos gigantes, o juegos que tienen historia, que es como Mito, por ejemplo. Yo creo que más que la pregunta si como que es lo que ha sido lo más difícil, es qué es lo más difícil actual. Porque si sigue siendo lo mismo. Esto de también, cada edición intentar innovar, los errores que pasan cuando tú lanzas algo, la falta de ortografía de repente, que es un clásico, me dicen que es un clásico. Si no hay una carta con falta de ortografía en la edición, no es una edición, por ejemplo. Y es lo mismo, por buscar a los ilustradores que confíen en ti, mostrarles proyectos que te digan, chuta, nunca lo había visto, decirles, pues ya sabes que lamentablemente yo no soy una empresa gigante, por lo cual tampoco puedo ofrecer lo que ofrecen otras empresas. O lo mismo, lo mismo que yo te decía, pues yo tengo que ir de tienda en tienda, para que me tomen en cuenta. Mientras que otros juegos, simplemente lanzan la publicidad y las tiendas las llaman a ellos. Entonces, es como todo una revolta de cosas difíciles. Pero yo creo que eso mismo ayuda a que vaya mejorando el producto. Va mejorando las ideas que pasan dentro del producto, las habilidades, las técnicas que utilizamos. Y siempre hay tropiezos. Eso se lo digo, hasta todo el que quiera crear un juego de cartas, van a pillar mil y un tropiezos siempre. Pero tienen que seguir, ¿no? Para comenzar, como las elegidas o elegidas son poemas. Todas las ediciones dentro del juego tratan de canciones, de como poemas dentro de la historia. Estamos contando aproximadamente con siete ediciones principales, porque contamos como edición unos vasos que sacamos hace poco, y unas cuatro ediciones especiales dentro de la normal. Bueno, viene ahora una nueva. De hecho, una idea es que termine todo esto que está pasando en el mundo y lanzar la nueva edición. Y además de eso, se podría resumir diciendo que como la historia del libro que se escribe dentro de la elegida va avanzando, va contando la historia de los dioses, va contando de cómo se abre este mundo, actualmente cómo se sabe que todo lo que pasó es un solo continente, rodeado por otros continentes, pero que esos continentes están, por ejemplo, cubiertos de hongos, de hongos que van comiendo a las criaturas y lo vas transformando en algo como zombi, que se vienen acercando a este continente en el cual hubo guerra entre dioses, que fue la penúltima edición, que se llama Ogrof, donde se peleó el dios de la muerte contra la diosa de la vida, la cual sucumbió contra el dios de la muerte, y no fue hasta la edición anterior que se llama Drácteros, la de ahora, la edición anterior a los vasos, donde se liberaron los dragones, los dragos, a pelear contra el dios de la muerte y finalmente destruirlo. Entonces, como se escucha o se ve, Elegías cuenta con una historia propia que va dándole como estos detalles como a cada edición, que van siendo parte de la historia. Bueno, el juego es bien oscuro actualmente, de hecho las cartas, la mayoría son como arte más gótico, trabajamos con Peyello, trabajamos con la Juno, que ya se graba acá, trabajamos también con Thor, trabajamos con arte ilustradores chilenos, de hecho Thor es el único extranjero, y hemos trabajado con ilustradores sumamente buenos, sumamente respetables dentro del mercado. Por ejemplo, el mismo Matías Cabeza, me gusta mucho su arte y trabajó en Elegías, pero así le podría nombrar a muchos ilustradores, porque en Elegías han pasado muchos ilustradores. ¿Qué se viene dentro de Elegías? Bueno, vamos a lanzar una historia, yo sé que siempre lo digo, la gente se enoja porque tardaba un poquito en subirlas, lo siento mucho, pero hay que revisarlas. Se viene una edición especial, probablemente se va a venir un producto especial, el cual trata de esto, de lo que te contaba, de este continente nuevo, que está cubierto de hongos carnívoros, que se están comiendo a las demás como civilizaciones dentro de Elegías, y que vienen a atacar al continente principal, que por desgracia viene a contaminarse porque al matar al dios de la muerte, valga la redundancia aquí, al matarlo crearon un puente sin querer con su cadáver, ya que es una criatura gigante, la cual conecta el mundo de los hongos, que se llaman acá Ihor, los cuales vienen a Ryzen, que es el continente de Elegía. Entonces, los campeones nuevos que van a salir, y otros que están dentro de la historia del juego, vienen a ver qué hacer, porque finalmente no se sabe si lo mejor sea o arrancar de este plano, luchar o intentar recuperar este mundo. Entonces, ahí se vienen unas ediciones bien entretenidas. Además de eso, estamos creando el juego de rol, que vamos a crear la base, la vamos a subir, y después va a existir un Patreon para ver los cambios. Pero primero queremos subir la base, que está dentro de la página web de nosotros, que es elegías.tsg.com y se vienen también, como yo te decía, una historia y se está trabajando en un segundo cómic, que se está trabajando con una empresa de cómics chileno, que se llama Mew. La verdad es que resulta que yo soy amigo de los chicos, los dueños de esta empresa de Mew. Y un día, conversando, me dicen, Adriel, necesito que me crees un guión, vamos a lanzar un cómic de Elegía. Y yo como, ¿qué? ¿Por qué? Ahí llegan y me dicen, Adriel, que vamos a lanzar un cómic, estamos buscando un ilustrador para el cómic, y me gustaría que nos crearas un guión. De eso, pasó un año. Y un día me dicen, Adriel, ¿creaste el guión? Y yo como, ¿qué guión? ¿De qué estás hablando? Y es como, pero si ya tenemos ilustrador, tenemos todo listo. Necesitamos el guión y ponernos a trabajar. Y yo como, ¿what? La cosa es que, elegí una de las historias que íbamos a lanzar, que es de un personaje llamado Fanny, que es una carta muy entretenida, porque creó otro mundo de alternativas con el dado dentro del juego. Es una carta que sí o sí tú lanzas un dado cuando entra en el juego. Que es obligatoria, por eso es una de las pocas cartas que te obliga a lanzar un dado, pero que tiene una habilidad por cada número del dado. Se volvió una favorita de los jugadores. De hecho, había jugadores que buscaban coleccionar esa carta, le gustaba mucho. Entonces, tenían carpetas con esa carta, la repetían muchas veces. De hecho, molestábamos a uno de nuestros jueces más importantes, que se llama Ariel, que le decíamos el fanático de las Fanny. El cual también coleccionaba esta cartita. Y tiene una historia triste, ya que ella es, no es la reencarnación, sino es como la última descendiente del linaje de los Drael. Que aquellos que juegan el juego saben que los Drael son como parte principal de la historia de Legías. Que son como los que crean el lenguaje que se habla en este mundo. Son una de las primeras ciudades. Fueron los que detuvieron la primera guerra. Entonces, actualmente están muertos el 99%, ¿no? Y esta chica viene como a recuperar este reino destruido. Entonces, el primer cómic es cuando ella aparece. Y los siguientes cómics, que también se están trabajando, son la evolución de esta chica. La mejora, porque comienza como una recolectora de armas. Y pasa a ser una reina de un reino nuevo que ella crea. Entonces, es como ella llegó desde ser la nada misma dentro de este mundo, a ser la nueva emperatriz más fuerte de este mundo. Y como te decía, igual es gracioso porque todo esto nace simplemente de una conversación que yo pensé que no había quedado en nada. Y yo creo que aquellos que lo han visto, porque me han llegado como imágenes de gente que lo ha comprado. Está en Amazon. Paso al dato, dijo. Tiene un arte muy bonito. Porque es un ilustrador nuevo, que no está trabajando en elegidas, sino que trabaja directamente con el cómic. El cual tomó ilustraciones de elegidas y las transformó a su propia idea, a su propia versión. Y la verdad es que le quedaron muy buenas. Y les da como otra identidad a estos personajes. Me gustaría darle las gracias por dar este espacio para poder conversar. Y, bueno, invito a todos a jugar a elegidas, a probarlo. La verdad es que no se van a arrepentir. Nunca he recibido malas críticas. Porque elegidas es un juego que nació para evolucionar con los jugadores, y gracias a los jugadores. De hecho, una de las grandes cosas que hacemos, que yo siempre converso, es que tú en elegidas, si ganas torneos especiales, puedes crear tu propia carta dentro de este juego. Entonces, eso ha hecho cambiar y evolucionar mucho el juego, gracias a los mismos jugadores. Entonces, eso también se le da un regalo a las tiendas que venden más. También se le da la oportunidad de crear una carta para elegidas, que pasó con nueve titanes en Temuco y Kaiyosekai en Santiago, los cuales les creamos su propia carta dentro del mundo del juego de elegidas, con habilidades también creadas por la comunidad de estas tiendas. Entonces, invito a todo el mundo a probarlo. Es un juego relativamente barato, de verdad, es muy barato comparado con otros juegos. Lo pueden encontrar en tiendas como Kaiyosekai, Nueve Titanes, o directamente con nosotros, también en Clayito de Rancagua. Y si no lo tienen por ahí, ustedes nos comunican con nosotros, a nuestra fanpage, y ahí también podemos coordinar con venta directa. Y además de eso, tienen la página de elegidas.tsq.com, para estar viendo ahí las otras tiendas que se van sumando. Ahora, lamentablemente por la pandemia, se han perdido varias tiendas, pero estamos en camino a tomar nuevas, y viendo qué es lo que pasa con el problema mundial, porque uno tiene que ser claro, estamos dentro de un mundo que está cambiando. Entonces, yo lo invito a probarlo. Como les digo, no se van a arrepentir. Y van a disfrutar de un juego diferente. ¡Gracias!